Jimena Duque muestra a Skye feliz por los divertidos sonidos que emitía su hermanita Luna para hacerla reír, mientras ella era sostenida en brazos por su papá. Además, Jimena mostró el cuarto ordenado de Luna y aseguraba que estaría así ordenado por unos segundos, pues de seguro Luna lo desordenaba muy rápido. ¡Mira qué belleza como te dejan este cuarto! ¡Oh, ya! Y esto va a durar literalmente cinco segundos antes de que alguien lo desordene. Las chicas de Synergy dejan todo súper organizadito, o sea, cada detalle. ¡Ay, las amo! ¡Gracias!